Había un buen hombre, Lázaro era él, amigo de Jesús. Se puso muy enfermo, se estaba por morir, su amigo mandaron a llamar. Jesús murió ahí y curó en un instante, pero se demoró. Para gozar la gloria de Dios fue después que murió. La gente estaba triste, Jesús se congovió, a la tumba se dirigió. Quiten la piedra y no tengan temor, será la gloria de Dios. Lázaro ven fuera, Jesús clamó a la voz y Lázaro resucitó. Todo se ha encontrado, un milagro sucedió. Y muchos creyeron en Él. Y muchos creyeron en Él. 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 Él.